¿Esperaste a ganar Psíquicos? No, me di cuenta ya más al final, porque ya era evidente, pero no, llegué, muchos de mis compañeros los vi tan teatreros ese día que llegué, que yo dije aquí iban a ganar los teatreros, obviamente, si es televisión. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo capítulo de Relajados, esta vez con Álvaro Santi. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación a esta entrevista. Gracias a ti por estar con nosotros. Quiero saber cómo empezó tu gusto por estos paranormales que la gente le gustaría saber. Yo digo que no me trajo una cigüeña, me trajo una escoba, porque esto fue siempre, en realidad, desde que yo tengo uso de razón, que me gustaron mucho estos temas, pero tengo mi primer recuerdo con estas facultades, estas habilidades, como le digo yo, fueron con mi abuela, mis abuelos maternos, eran muy católicos, entonces ellos iban en Curicó y nos iban a visitar a Concepción. De ahí entonces acostaban ellos la noche, rezaban el rosario y nunca llegaban al final de la revista del rosario, entonces se quedaban dormidos, comenzaba una sinfonía de ronquidos y yo me entretenía viéndolo, como cuando mi abuela roncaba yo veía que salía como un halo luminoso de su boca, como siguiendo el ritmo de la respiración. Y eso es lo primero que yo vi en el campo energético del aura, después lo vi en los árboles, en las plantas, en los animales y en las personas, y eso ya fue como lo primero, yo diría, que se manifestó para mí. Después vinieron sueños, una serie de cosas, después vino el tarot, después vino la adolescencia, donde yo me dediqué mucho a esto, estudiaba hasta tarde, después lo practicaba, así comenzó. ¿Qué tipo de sueños veías, por ejemplo? Me adelantaba a situaciones en la familia, en la casa, por ejemplo, en una oportunidad recuerdo que miraba desde la habitación de mi hermana al jardín y veía como llegaba una especie de nave espacial y aparecía una tía mía que se despedía y era como abducida por la nave. Y a los dos días fallece. Entonces ese tipo de sueños, empecé como de a poco a entenderlo, porque al principio era soñar y luego aparecía una situación similar al sueño, y eso me llamaba la atención y ahí empecé a entrar también en el tema de los sueños. ¿Qué fue lo más impactante que te marcó en tu adolescencia, en tu inicio en esto, que dijiste ya tengo que dedicarme a lo para dormir? En la adolescencia, una de las cosas que más me impactaron fue un tiempo en el cual yo estuve practicando los viajes astrales, las proyecciones astrales, porque todo esto empezó espontáneamente. Yo comencé a salir del cuerpo en la noche y recorría, qué sé yo, lugares de la casa, un día salí a la calle y ahí empecé como a entrar en el tema y para practicarlo más conscientemente. Y mi abuelo, que vivía en una casa que estaba al interior de la nuestra, tenía una habitación, él era mazón, tenía una habitación, la baticueva, le decía a mi abuela. Nadie entraba ahí, él se encerraba y estudiaba y hacía sus cosas. Era su búnker. Era su claro. Y entonces siempre me llamó la atención una caja de madera que él tenía en la repisa. Y un día, una noche más bien, salgo espontáneamente del cuerpo, cruzo el jardín, llego a la casa de mis abuelos, miro por la ventana de esa habitación, se podía ver por la ventana del jardín la habitación de él, atravieso esta ventana, me acerco directamente, una cosa como impulsiva, como que algo me llevaba, abro la caja y hay una bola de cristal adentro, la cierro y me devuelvo, hago todo el trayecto de regreso a mi cama y sigo durmiendo en el fondo. Y al día siguiente recuerdo esto, ¿no? Muy vivido. A los años después mi abuelo fallece, mi abuela desarma esta pieza donde nadie entraba y yo tuve la oportunidad de entrar por primera vez. Y me fui directamente a la caja, al abro y había una bola de cristal. Era tal cual como... Exacto, en la proyección astral que tuve. Entonces le comento a esto, mi abuela me dijo, bueno, era para ti, pues quédatela y ahí la tengo yo en la casa. Ah, mira. Dijiste que tú eres de Concepción. De Concepción. Y llegaste en el 97 a Santiago. 97 me viene, claro. ¿Qué fue, qué te destinó aquí llegar a la capital? Bueno, que era una lata Concepción. Fue una persona inquieta, yo soy súper inquieto, me gusta leer, investigar estos mismos temas. Uno iba a las tres librerías que había, que tenía libros esotéricos en Concepción. Ya. Y preguntaba por un título, ay no, hay que mandarlo a pedir a Santiago. Y todo era, todo había que mandarlo a pedir a Santiago. Y dije, bueno, hay que ir a Santiago. Y me vine para acá, menos mal. Pero amo Concepción, ¿eh? Después vino la nostalgia y todo. Ah, el extrañar. Claro. Pero me vine como medio aburrido de Concepción gris, nublado, lloviendo siempre. Chico, uno caminaba y era como estar dentro de una caja y te encontrabas con especies de murallas. Y eso era Concepción. Entonces, no, hay que... Aquí encontraste la libertad tanto como de estudio y como de personal, ¿no? De todo, claro, sí, de todo. A pesar de que yo soy bien ermitaño, ¿verdad? Ya. Yo salgo muy poco de mi casa. Ah, mira. Así que durante la pandemia... Aprovechaste. Lo pasé bien por ese lado. Lo pasé muy bien por ese lado. Cuando se terminaba la pandemia, los amigos, ya, queremos juntarnos, sal de la casa, queremos abrazarnos. Dos semanas, por favor, lo estoy pasando tan bien, denme dos semanas más. ¿Cómo llegó la televisión a tu vida? La televisión. Primero, en el año 2008, creo, Carola Altit, la hija de una amiga mía, Patricia Altit. Estaba de productora, creo, de un programa de televisión, SQP, y me invitó un día y me dijo, ¿puedes venir? Me llamó un día en la mañana para que fuera en la mañana, Altit. Muy temprano yo estaba acostado, me levanté y fui. Y después pasaron algunos años hasta que Carola Altit se contactó con otra periodista que tomó contacto conmigo y me dijo, estoy empezando con unas secciones, mujeres primero, así que, ¿te gustaría trabajar conmigo? Sí, claro. Y eso fue el 2011. Y ahí partí, de ahí en adelante hasta ahora. Ahí haciendo predicciones, todo, tal cual. Claro, sí. Y llegué muy bien porque lo primero que me hicieron fue darme llamadas al aire. No me habían contado nada, me lo dijeron ahí en el estudio, al aire. Hay unas llamadas a unas personas que están preguntando y a una persona le hablé de un problema a los pulmones respiratorios que tenía su papá y a otra persona le di el número de su casa. Mira, impactante, claro. Claro, así partió. Después veníamos por acá a las tardes, qué sé yo, por aquí, y yo abordaba a gente y le preguntaba, ¿alguna vez han hecho una lectura psíquica? No, nunca. ¿Le gustaría que te hiciera una? Bueno, y nos sentábamos como estábamos ahora y le hacían la lectura y eso salía en Mujeres Primero. Ah, ya. Son notas que hacían. Pues llegó Psíquicos. Después, no, después llegó Chilevisión en Matinal. En Matinal, claro. Y estaba en el Matinal y llega entonces... Con Leo Caprile, ¿no? Con Leo Caprile en la sección lo que esconde la ciudad. Ya. Y hacía algo similar a lo que hacían Mujeres Primero, ¿no? Sí, muy similar, claro, que acá íbamos más a casas. Fuimos mucho a casas y a lugares, el ex congreso, qué sé yo, la biblioteca, lugares que supuestamente tienen carga paranormal y íbamos a hacer notas. Y tuvimos una experiencia con Leo Caprile, ¿eh? No sé si se acordará. Ah, cuéntame. Entramos a una casa, no me acuerdo en qué comunas fue, una familia. Había actividad paranormal y nosotros llegamos y empezamos a recorrer la casa, que es lo que yo suelo hacer, y abrimos puntos. Creo que fue incluso Leo Caprile el que abrió la puerta, pero yo estaba junto a él y vimos un flash en una esquina de la habitación. Estaba de vía, ahí había sol. Ya. Sin embargo, se vio como un destello de flash al lado de la cama. Mira. Nos quedamos mirando y me dijo, ¿viste? Sí, le dije, pero a ver, ¿qué viste tú? Es como una luz, sí, le dije, como un flash. Ahí, sí, ahí, coincidimos. ¿Y qué tú, con tus dones, qué creías que fue eso? Es que ahí había, a ver, había fallecido alguien, había un tema con un espejo, recuerdo, me acuerdo, muy poco, mi gente, esto fue 2011, 2011, como en mediados de 2011. No recuerdo bien cuál era el caso específicamente que había ahí, pero esa fue la manifestación que hubo ese día. Mira. Yo no quedo grabada, es típico, ¿eh? Como que se esconde en la cámara, es impresionante. Sí. Claro. Y la última, impresionante, la tuve grabando con Jorge Olguín, porque Jorge me invitó a participar de su película La Casa. Ah, sí. En la nación Dubois, claro. Y ahí también saltó una mochila de una cocina, eso fue impresionante, y cayó a nuestros pies. Digo, Jorge, parte de la producción, los cuidadores de esa casa, el guardia, todos miraron esta mochila que cayó a nuestros pies. Saltó de la cocina al pasillo. Mira. No se cayó dentro de la cocina. Fue como un lanzamiento. Fue como que alguien la hubiese lanzado. Claro. Yo primero que digo, yo soy bien escéptico, ¿ah? A pesar de todo esto. Difícil creerle igual. Claro, porque igual, igual estas cosas se hacen montajes también de estas cosas. Claro. Entonces, por eso es que me gusta. Igual, siempre parto con un cierto escepticismo. Dudar. Y claro, entonces entré a la cocina, a veces había cables, algo, algo, no, y la cocina era así. Nada, no había nada, nada, era pura muralla, no había nadie haciendo nada. Después, ahora sí, llegó Psíquicos. Después del matinal. Después del matinal, ahí entonces, viene Psíquicos. ¿Cómo te propusieron esto? Y me dijiste que hubo como una duda al principio. Fueron a tocar en la puerta 5S. Sí. Porque yo no había casos, no sé, no sé. Lo tengo que conversar con mi tarot. Bueno, háblelo con su tarot y cuéntame. Después al día siguiente llegan de no tocar el timbre. Fueron cinco reuniones. Ya. Yo le di más vueltas que un trompo. Hablaba con mis amigos, nadie quería. ¿Cómo se te ocurra? Estás loco. Te van a hacer pebre ahí. Lo hagas bien o lo hagas mal, te van a criticar. Y yo fue así como, no, pero, no sé, no sé. De repente fue ya. Ok. ¿Esto es un concurso? ¿Una competencia? No, me dijeron. Perfecto. Primera grabación, primer día de grabación, competencia. Me di cuenta. Ya, entonces armé un sindicato, una cosa. Y yo, te paramos la grabación. Llevamos como tres horas sin grabar. Los productores estaban locos. Pero nadie sabía que era una competencia. Y los demás habían, habían personas que sí, que se daban cuenta. Otros seguramente sabían directamente que era una competencia. Pero a mí me dijeron que no. ¿Te metieron en el principio? A mí no me gustan las competencias. Creo que es el inicio de la guerra. No me gusta ni siquiera deportiva. No estoy de acuerdo con la competencia. No estoy de acuerdo con la colaboración. En la competencia siempre uno gana, el otro. Metafóricamente muere. Hay que matarlo. Hay que anularlo. Entonces, gano yo. ¿Qué es eso? Eso nos lleva a las guerras. ¿Cuál fue la experiencia más impactante que viste en el programa? Ya que iban a haber famosos de repente. Hubo tantas cosas. A ver. El francotirador. ¿Cómo fui capaz en las torres, ahí en la... Donde está la torre de San Borja, donde está ese pulmón que hay, el parque donde mataron a Zamudio? Sí. Nosotros estuvimos ahí después de eso. Y había que dar con un francotirador que estaba en una de las torres. Son varias torres que están ahí alrededor de uno. Claro. Y vi con la torre y vi con el pasillo. Me faltó el departamento. Pero llegamos al lugar. Y esto fue con un péndulo. De acuerdo. Y el otro, el caso del cuadro del niño que llora. Ah, mira. Claro. Yo tenía una tía, hermana de mi mamá, que falleció de cáncer. Pero en los 80, ella supo que el cuadro del niño que llora estaba maldito. Entonces, dejó un cuchillo y lo destruyó. Y lo sacó de la casa. Creo que culpó al cuadro de algo que había ocurrido en la familia. No lo sé. Esta historia me la contó mi primo. Hace años atrás. Como anécdota familiar. Una anécdota familiar. Entonces, a mí, Iván Núñez, como siempre, ¿cierto? Dentro yo con una venda en los ojos. Me dice, al frente a ti hay algo. No te voy a decir qué. Obviamente, tú tienes que decirme algo. Dame una pista, lo que sea. Yo me empecé a sentir raro. Dije, no me gusta lo que está acá al frente. Pero, ¿qué es? Y de pronto, pasa una imagen por mi cabeza y es una mano con un cuchillo. Y alcanzo como a sentir a mi tía. Entonces, le digo a Iván Núñez, dé una mano, un cuchillo. Esta es mi tía. Mi tía destruyendo un cuadro. ¿Y qué cuadro? El cuadro del niño que llora. ¿Y qué crees tú que tienes frente a ti? El cuadro del niño que llora. Le saca a la venta. A mí no me dejan de impresionar estas cosas. Claro. Yo hago lecturas todos los días. Pero no me dejan de impresionar. Y a mí me gusta que me sigan impresionando. Así no pierdes el gusto tampoco. También, claro. También, por ese lado. Pero es que son impresionantes. A veces uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo supe yo que a esta persona le practicaron 10 electrochocs, por ejemplo? Preciso. ¿Cómo supe eso? Y también me equivoco. No se equivoca. Los que te dicen que no se equivoca, te están mintiendo. Para vender mejor su producto nomás. Pero, obviamente, que esto no es toda de nada. O sea, de pronto llegan personas con cosas más como, no sé, estoy embarazada. Mi marido será infiel. Digo, yo no puedo acusar a alguien con esto o hacer un diagnóstico, que no soy médico tampoco. Pero se hacen eso en nuestras consultas. Yo tengo un código ética, a la gente no le gusta. Pero en nuestras consultas yo digo, bueno, vaya a otra parte. Hay muchos tarotistas sin ética. Le hacen lo que usted quiera. Pero prefieres tenerlo ahí al margen para no... Bueno, tranquilo. Claro. Claro. ¿Esperaste a ganar psíquicos? No. Me di cuenta ya más al final, porque ya era evidente. Pero no. Llegué. Muchos de mis compañeros los vi tan teatreros ese día que llegué. Que yo dije, aquí van a ganar los teatreros. Obviamente. Es televisión. Y claro, se destacaron. Muchos se destacaron al principio. Después fueron como detallantes. Entonces, no, no, no pensé. Fíjate. Yo dije, no, porque voy a ganar esto. Nunca fui a ganar. Nunca fui a competir. Claro. Como dijiste. Claro, entonces la gente decía, me gusta, es tranquilo, es centrado. Y, por supuesto, otras personas preferían también el show. Entonces, se fascinaban con otros personajes. Pero era como la partida. Después ya... Yo fuiste filmando. Venía una decepción. Me refiero, claro, a ellos. Partían bien mucho. Y con todo, qué sé yo. Y después ya... Se decayaron. Fue cambiando eso, claro. Había gente bateada también. Sí. Sí, se notaba. Y hubo una cosa ahí extraña. Al parecer, hubo gente del equipo que le daba datos a algunos participantes. A cambio de cosas. Algo oscuro. Echaron a chofees. Ah, por los datos que dan. Quedó en el misterio de psíquicos. Pero, porque nunca nos esperamos, en realidad son cosas que pasaban... Yo me imaginaba esto, nunca se va a saber. Claro, en todo el misterio que ya arrojaba psíquicos, uno más... Claro, pero uno se da cuenta, estamos todos cuenta. Cuando se destacaba uno y daba de repente unas cosas así que impresionantes. Estaba diciendo, ah, pero está, es un dato. ¿Qué opinas tú de tus compañeros teatreros, como dices tú, que les gana el personaje por sobre estos dones paranormales? Bueno, que entienden cómo hacer, digamos, cómo alcanzar un nivel rápidamente. Entienden el lenguaje que la gente entiende también. Ahí es donde salgo yo de repente en los programas a dar otra explicación, tal vez más centrada. Entonces, para la gente que está esperando el show, como que, no, quieren que, igual, quieren show igual. Claro. Entonces, y en la tele hay galleteo también. A mí me tocaba llegar a programas donde evidente que hay un galleteo. Oye, si hay un galleteo, hay un montaje... No, pues hagámoslo de verdad. Claro. Y claro, pues que cuando uno va a grabar a lugares, muchas veces no hay nada, no se graba nada. Nada se manifiesta. Están las sensaciones del psíquico nada más, pero no hay nada que las cámaras puedan... Es difícil. Claro, claro. Entonces, ahí es donde se cae en eso. Pero esa gente después va cayendo, porque hemos asistido a eso, lo hemos visto, cómo esos personajes después ya... Van cayendo. Claro. Y hay mucha estafa, ¿eh? Y en televisión, hay gente en televisión estafadora, pero a decir, basta, una cuestión impresionante. A mí me llegan personas que me dicen, oye, fui donde tal persona, o tal compañero o compañera de tu programa, y me estafó. Y por ahí hay otros que han sido golpeados. Así, a ese nivel. Entonces, hay como, de repente, delincuentes dentro de esto también haciendo. Sí, es que hay de todo. Hay de todo. De todos lados. De todas las cosas. Sí. Claro. La hermandad. Ahí estuviste con Vanessa Daroch, Hugo Cepeda. Sí. Y Julio César. Sí, el profe Hugo Cepeda, que lo llevo en mi corazón. Y Cristian Contreras también. Ah, Cristian Contreras, Dr. Fay. Fui al teatro, donde se lanzó, y él lo comentó. Y yo le dije a la gente, y ustedes no me van a creer, porque este señor lo vengo conociendo ahora. Yo lo he visto en la tele y nada más. Es la primera vez que estoy con él, se lo agradezco mucho que está acá. Y la hermandad, buena, me encantó. Me gustó mucho la experiencia de la hermandad. Me costaba hablar un poco, fíjate. Yo tuve un padre muy estricto, muy rígido, que cuando alguien habla, usted cierra el pico. Y viceversa. Entonces, ahí en el programa, claro, de repente, bla, 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 bla. Y uno, ¿en qué momento? ¿Cómo interrumpo? Tal vez te costó tener un protagónico en la televisión, como más latente ahí, frente a la cámara. ¿Cómo? Como más latente, si te costó. Si me costó, sí, porque yo tengo otro perfil. Tengo otro perfil y tengo otro punto de vista. Entonces, pero ahí aprendí a interrumpir. En ese programa aprendí a interrumpir, y Carlos Valencia me enseñó a interrumpir. Y ahora ya es un hábito, parece. No, pero bueno. Claro, en televisión es esa la dinámica, en el fondo. Pero me costó, no había estado nunca en un programa como La Hermandad. Primera vez que estaba en un programa así, con personajes rating también. Sí. Muy rating, muy rating. Vanessa venía con mucho rating, el doctor Pai, Hugo Cepeda por otro lado. Pero me encantó igual la experiencia, me encantó trabajar con ellos. Carlos Valencia, muy simpático, medio genio él para la tele también. Tu fórmula, Garcini también, el director. No, bien, bien. Igual fue bonito, me encantaría que se hiciera de nuevo. Era, claro, un programa de tres meses que se extendió tres meses más, unos seis meses. Personalmente yo era muy fanático de tu programa. Ya. Me encantaba. Es muy bueno, todo lo paranormal. Claro, yo soy más cuidadoso de repente con estos temas. Entonces, a veces, tal vez se me pasa un poco la mano con ese cuidado. Ya. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo las primeras veces que llegábamos a casa, en comunas, casas de familias humildes. A la dueña de casa se le había muerto la hija, por ejemplo, y los periodistas sacándole, claro, la lágrima. Y yo, chuta, ¿qué es esto? ¿Qué estoy metido? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacer esto? Pobre mujer, ¿cómo la están exponiendo de esta forma? Hablaba con amigos psicólogos, ¿qué te decía? No. O sea, aberrante. Entonces, siempre cuidadoso con todo eso. Claro, no tiré toda la carne a la parrilla como lo hacen la mayoría. Claro. Haciendo un resumen, ¿te gustó la televisión? Me encanta, me gusta mucho. No me gusta cómo he estado últimamente, pero la televisión me gusta de mí mismo. Ya. Me gusta mucho de mí mismo. Yo soy de los que corría con un comercial y lo cantaba completo, y los programas, y me disfrazaba, y yo era el cantante. Siempre. Ya, bien. Siempre me gustó la televisión. Comunicar, en el fondo, frente a todos. Eso me gusta mucho. ¿Y enseñar Pudón también? También, mucho. ¿Tú haces clases de tarot? Tengo mis libros que son manuales de tarot, ahora ya está listo el otro, está a punto que puede ser lanzado en la segunda parte de uno de tarot, entonces me ha permitido también poder mostrar todo esto, porque la televisión es una gran vitrina, penetra, como decía Tepe Tapia, la televisión penetra, mi papá me decía eso, ¿me acuerdo? Me gusta mucho. ¿En qué está ahora, Álvaro? Ahora está, acabo de terminar un pequeño cameo en otra película de Jorge Holguín, por lo primera. La película sobre... es como, está como ambientada en tiempo como de pandemia, pero es otro el tema. Pero sentido como de terror también, paranormal, drama, ya. Más drama, fíjate, Jorge Holguín haciendo un drama, eso es interesante igual, ¿eh? Sí. Y claro, está entonces la Mónica Carrasco con Jorge... ¿Jorge Gallardo? ¿Jorge Gallardo? Gallardo. Gallardo. Y ahí entonces un pequeño cameo, y tuve que insultar a Jorge, para que tenía una línea yo que decir. ¿Qué más? Estoy, bueno, con los talleres como siempre, estoy a punto de lanzar este libro, estoy escribiendo una novela de género fantástico, medio terror, un drama familiar terrorífico, que tiene posesiones, tiene viajes en el tiempo, dimensiones paralelas, tiene dictadura, tiene de todo. Sí. ¿Qué más? Bueno... Uff, mira, siempre estoy haciendo cosas. Siempre estás en algo. Siempre estás en algo. Televisión, de repente también, invitado. Sí, sí, sí. Más que nada ahora como cosas para internet, programas como este, por ejemplo. Sí. Pero... Que también te gusta estar conectado con tus seguidores de redes sociales. Sí, sí. Fíjate que se acerca más a mi perfil. Me gusta más así como más... Más relajado. Más relajado. Como el programa. Sí. Pero también me gusta la tele. Soy Géminis. Porque tengo... Uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Pero... Pero sí, sí. De repente me acomoda más esto de las redes. Yo también ahí en Instagram hago muchas cosas. Claro, sí. He visto. Hago todos los martes. Hoy día toca, ¿no? Una guía signo a signo. Que a la gente lo que más le gusta es eso. Sí. De lo que yo hago. De todo, contactos también mediúmicos. A veces salen cosas espontáneas. Y entonces publico un dibujo con un mensaje, con nombres, con señales. Y por ahí alguien identifica a un familiar muerto, por ejemplo. Sí. Te quería preguntar que tu especialidad es la psicopictografía. Psicografía. Claro. Está la psicografía y la psicopictografía. Ya. La psicografía es cuando me ven escribiendo o haciendo rayas que no se entiende mucho. Lo que hacían en un principio tú en psíquicos. En psíquicos, claro. Y la psicopictografía es cuando aparecen dibujos y sobre todo colores. Ya. Y ya empiezan a aparecer colores. ¿Se puede explicar un poco eso? ¿De qué trata? Sí. En el fondo... Mira, esto partió hace como ya casi unos 10 años, yo creo. Ya. De forma accidental. Estaba como... Estaba en mi casa. Estaba hablando con una persona que me estaba pidiendo una limpieza de casa. Uh-huh. Yo iba a ir al día siguiente y estaba contándome algo de esto y estaba dándome la dirección. Yo escribía esto en un papel. Pero entre medio hacía estas típicas cosas que uno hace cuando está en una clase aburrida, por ejemplo. En un colegio. Y empieza a rayar el papel y hacer cuadraditos, estrellas, todo eso. Y yo, bueno, me guardé el papel. Al día siguiente fui a ese lugar. Me saqué el papel para ver bien la dirección, para confirmarla. Y me quedé con el papel en la mano. Entro a la casa. Me sirve un vaso con jugo, la dueña de casa. Y de repente me da por mirar el papel y me doy cuenta que es un verdadero mapa de la casa. Ah. Estaba el pasillo. Y todo apuntaba como una flecha, incluso, a una habitación que estaba al final del pasillo. Ya. Me pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué hay ahí? Porque tengo este papel acá. Me dijo, ahí falleció mi marido. Y su tema era que todas las noches escuchaba que alguien iba a la cocina y movía cosas, platos, escuchaba todo ese sonido. Entonces, yo le dije, él era celoso. Sí, me dice. ¿Y tú estás con alguien? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tres meses. ¿Cuándo partió esta cosa paranormal? Hace tres meses. Ah, entiendo. Él falleció en esa pieza. Y ahí se empezó a armar un relato, ¿eh? Ya. Entonces, ahí yo dije, ya, la próxima vez yo voy a hacer este dibujo a propósito. Lo mismo. Deliberadamente, claro. Así voy a empezar a rayar nomás un papel. Y así empezó a salir esto. Mira. Entonces, de pronto tengo el impulso de dibujar. Puedo estar hablando contigo. Y yo dibujo. De niño dibujo. Entonces, conozco ese impulso de querer dibujar. Las ganas de dibujar. Ya. Estaba contigo, me vienen unas inexplicables ganas de dibujar. Y tomo un lápiz y un papel y empieza a salir algo. Y tiene sentido para ti. Ajá. Todavía no quiero saber nada. Y éramos como... Chau con los prejuicios con las mujeres. Entonces, siento que fue súper choro también eso. Como que antes te preguntaban, ¿qué? Y como que la gente, ay, ya, es tonta. No sé, como que estaba tan asociado como... Más encima sería un poquito más agraciadita que el resto. Peor todavía. Porque no tenía ni una opción de no ser tonta. Yo nunca fui la que me colgué a la fama de Rodrigo, ni mucho menos. Sino que Rodrigo, siendo que era un jugador de la U, de la Católica, de la Selección Chilena, del Mundial del 98, que todo el mundo se acuerde y todo. Finalmente era más popular, en cierto modo, mecano en esa época, que yo llamaba mecano. Que él, entonces, en realidad, no. Era como que yo llegué a asomarme a su fama. Tenemos una relación muy cordial. Rodrigo va a mi casa y estoy casada de nuevo. Y Rodrigo va a mi casa. Rodrigo tiene otro hijo. De cuatro años tiene el Paco, parece. Que es un exquisito. Y él va a mi casa y maca y no sé qué. Y tenemos una relación súper normal.